Vamos a hacer las famosas hebillas de palito que son muy vendibles en lo que es ferias artesanales o en algún evento. Yo tengo la suerte de tener la troqueladora con los sacavocados para hebillas de palito. Yo ya corté algunos. De esta forma se cortan muy rápido y realmente muy prolijos las formas. Bueno, pero no todo el mundo tiene troqueladora. Vamos a hacer de cuenta que no tenemos la máquina troqueladora ni los sacavocados. Entonces, con una regla y la trincheta tranquilamente podemos hacer diferentes formas de hebillas en la parte del juego. Y van a quedar igual de lindas que las otras. Después les voy a cortar, sí, las puntas. Bueno, me gustan estas puntas que generalmente terminan doblando. Entonces, yo dejo ese tipo de puntas. Vamos a hacer cuatro de estas. Aparte, este modelo se adapta perfectamente para hacer guardas. Vamos a hacer la última. Le vamos a dar una curva. Y ahí matamos las puntas. Ya tenemos el corte de cuero hecho. Nos faltaría el palito. Antiguamente yo compraba una varilla cuadrada y con cuchillo, porque no me gustaba comprar una varilla redonda que quedaba muy perfecta. Lo veía medio mecánico. Entonces, pelaba, me tomaba ese trabajo. Tuvimos la suerte anoche de estar comiendo sushi y nos quedaron los palitos. Son perfectos para las cebillas. Los comí, miraba y ya pensaba hacer las cebillas y son de bambú. Los voy a teñir de marrón y tal vez le pongo un terminal de cuero. Un terminal de cuero acá atrás. Por supuesto que los voy a cortar. No van a ser de este largo. Van a ser bastante más cortos. Y le voy a poner un terminal de cuero, seguramente. Creo que yo este tipo de modelo, estos, cortados por el sacavocado, los voy a hacer repujados. Y estos los voy a hacer sin celado. Tipo con guardas. Cuenta, ahora cuando empecé a acomodar para seguir el trabajo, que este modelo yo lo hice para la hebilla francesa, que es esta. Esto se compra en Argentina en once. Son muy económicas. Trae un agujerito. No sé si se aprecia. Y esto va a ir así. Les voy a enseñar una... Yo los costureo. Todo el mundo los pega con toxipol, cemento de contacto, con la pistola esa de silicona. Yo los coso. Cosa que nunca se les vaya a caer. Y les voy a mostrar una puntada diferente. Vamos a hacer este dibujo. Este dibujo tiene dos cinceles, la margarita y una libélula, y tres hojitas que la dibujé a mano alzada. Bueno, lo primero que hago es marcar la posición, la posición de los agujeros. Para los palitos de sushi, el sacavocado es el número 8. 8 milímetros es el orificio. Lo primero que hago es marcar la margarita. Esto yo lo hago con la máquina, pero dijimos que íbamos a tratar de hacer cosas para los que no tienen la máquina. Ahí está la margarita. La voy a marcar un toquecito más. Bueno, después la voy a marcar para no perder tiempo. Lo primero que voy a hacer ahora es dibujar tres hojas y sobre estas voy a pasar voy a pasar la libélula. Ahora voy a cortar ahora voy a cortar las tres hojas. No estaba bien marcado, lo volví a acomodar y le di un masazo. Cambié la masa, me faltó golpe con el otro martillo. Voy a hacer voy a cortar las hojas. Ahora la repujo. Esto ya lo han visto en varios videos, así que no me voy a detener demasiado. Va a ser un poquito de filmación y nada más. Hacemos las nervaduras, espaciamos la herramienta porque acuérdense que va un corte en el medio. El cortecito al medio, al medio, entre las dos herramientas que recién imprimí y después hago los cortes en los bordes. Solamente presiono contra el escalón que forma el repujador. Hago lo mismo en estas dos. Esta es la hebilla francesa. Esta va a ir con la chapita. Corto toda la vuelta, lo hice con compás la rayita y acá lo único que hago es esto. Tiro líneas que después voy a pintar como si fueran venecitas. Estos dos van con palito y esta es muy francesa. Para el palito uso sacabocado 8. Acuérdense que ya tenía los agujeros marcados para saber dónde iba a ser el dibujo. Ahora, con un palito probamos si las medidas están bien. Acuérdense que estos son palitos de sushi, palitos chinos, palitos japoneses. Perfecto. yo calculo que cortaré por acá y le haré un terminal. esta guarda no necesita mucha explicación hasta que la he hecho muchas veces. primero hago la línea central con la estrella y después relleno. Tengo dos herramientas para rellenar acá. Luego las guardas hay que encerrarlas para que queden contenidas, para que el trabajo se vea prolijo. Ahora, en estas partes, después por ahí hago, para que tome un poco de color, le voy a hacer unas venecitas ¿qué son? simplemente son líneas, son cortes. tiro una línea paralela al trabajo, empiezo y freno antes del final del cuerito, como para después hacer un margen con el compás. vamos a dejar un margen chico porque esto va a ser un repujado bajo relieve nada más. Bueno, acá adentro voy a hacer las venecitas. Ahora voy a cortar. Repujo hacia adentro donde voy a hacer los cortes y faltaría aplicar el color, nada más. Esto va a ir todo de colores como para que la hebilla levante un poco si no queda un poco apagada. esta va a ser bien clásica de utilizar esta herramienta, este baste en la forma tradicional. No sé si ustedes aprecian que hay una leve línea ahí. Entonces lo que voy a hacer, ya puse una, esta punta y esta punta tocan la línea. Miro tengo que presentar la herramienta acá y eso me marca la separación. Yo siempre doy, si la separación es esa, corro un toquecito. No sé si lo hubieran corrido, medio milímetro. Y ahí voy. Y esta la hago ojímetro. A mí me gusta trabajar así. Y ahí voy acomodando la herramienta. Cuando llego acá en las puntas necesito tener la marca. Necesito tener la marca. Entonces, lo primero que hago levanto la herramienta y acá la inclino para no pisar los bordes. Igual en los bordes, como siempre digo, yo encierro yo encierro el trabajo. Eso es todo. Gracias.